Ezequiel estaba más que contento, estaba muy feliz. Fue un momento muy lindo para él y para mí. Más que nada por la gente, el apoyo de la gente, la gente que gritaba su nombre. Y bueno, fue muy lindo, a él le encantó. Siempre igual con mucha precaución porque eran muchos corredores y bueno, era un poco peligroso a la vez por la velocidad que levantábamos en bajada y bueno, el tema de ir bien, agarrándome bien de la bici para no deslizarnos hacia otro lado. Además había mucha agua tirada en el piso de los mismos corredores que bueno, nos hidratábamos y demás, así que era un poco peligroso en ese sentido, pero bueno, gracias a Dios no tuvimos problemas mayores más que el cansancio. Así que nada, llegamos ahí con lo justo, a la llegada no podía más, así que llegamos muy bien y bueno, y nos recibió el intendente de allá de Concordia también, bueno, para felicitarnos junto con su esposa y demás integrantes de la municipalidad, así que eso también nos levantó un poco el ánimo. Bueno, Ale, esta fue la primera, ¿vas a seguir? Sí, ya estamos invitados para la segunda, así que vamos a volver allá a la segunda, a la 39 edición de la Maratón Internacional de Reyes de Concordia y obviamente que si surge algo en salto o en la sola, también vamos a ver si podemos asistir con la bicicleta. Muy bien, bueno, la verdad que los felicitamos a ambos, ¿eh? Y bueno, vemos que ese ha crecido mucho, que está bien y que esto de interactuar me parece que es bueno. Sí, la verdad que sí, que le hace bien, inclusive acá en salto cuando andamos en bici, la gente se acerca a Ezequiel y bueno, eso es lo importante, que puedan incluirse en la sociedad y bueno, tenga más relaciones en sí, ¿no? Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, gracias por venir.